El gaditano que conseguía así el primer gol. A los 38 minutos, Betis concretaba en esta gran jugada su dominio sobre el conjunto bilbaíno. Aldonado asiste perfectamente a Edu. Tanto por ciento elevadísimo del gol lo tiene el hombre de la cantera verde y blanca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!